¡Hola! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Roku Rooks ¡Amigas! ¿Cómo están? Espero que estén ultra, mega, archi, terr, que terr, contra, bien... Oh sí, como ya lo vieron en el título, el video de hoy es algo muy tóxico Yo me considero una persona muy tóxica, aunque creo que todos somos un poco tóxicos Pero bueno, yo soy tóxico en algunas cosas como celos y estalqueos y estas cosas Pero hice una dinámica en mi Instagram, que por si no me siguen se los voy a dejar aquí En donde quería comprobar si yo no era el único tóxico, loco, suelto, escapado por ahí de un manicomio Y había más personas tóxicas o que sobrepasaran mi nivel de toxicidad Lo cual yo pensaba muy imposible, porque para estar cerca de mí necesitas una de estas Así que como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy voy a reaccionar a mis seguidores más tóxicos Y cada que lea una cosa súper tóxica que sobrepase los niveles de toxicidad humanamente posibles ¡Nos pondremos la máscara! Pero antes de comenzar, no te olvides de darle manita arriba anticipadamente Porque estoy seguro que te va a encantar este video Suscribirte por si no lo has hecho y por si no me conoces Hola, ¿cómo estás? Soy Rocu y soy muy sensual Y soy un dinosaurio Así que comencemos Creo que lo correcto sería censurar los nombres de las personas Pero en este video estamos exponiéndolos, así que no los vamos a censurar Y todo mundo se va a enterar de los tóxicos que pueden llegar a ser ¡Oh, sí! El primero que tengo aquí dice Espiar a personas que le dan me encanta a sus fotos y luego revisar sus perfiles Creo que es algo moderadamente tóxico Literal, yo no conozco a una sola persona que no lo haga, así que todos lo hacemos Entonces entra en el nivel de toxicidad humano aceptable ¡Sí! Hackear su Facebook para poder bloquear a la chica que según él se parecía a mí Ok Eso está raro y peligroso, es una hacker ¡Qué miedo! Oh, aquí hay uno bueno Vemos que la toxicidad no solo se da entre novios, también entre amigos Decirle a mi mejor amigo que bloqueara a su compañera de clases solo porque le dijo hola ¡Qué tóxico! Rogarle a mi ex que volviéramos cuando yo sabía que me estaba engañando con dos chicas Amiga, date cuenta ¿Por qué harías eso? Pues por tóxica Ay, me la puse al revés ¡Por tóxica! Revisar conversaciones ajenas Si soy también Es que muchas veces no lo podemos evitar Simplemente están a un lado de ti y están escribiendo y sonriendo Y tú nada más eres como Es como tan tóxico ¿O sí? Según yo, no Meterme a cada perfil de sus amiguitas para ver quién le daba me gusta o así Creo que está dentro de los parámetros humanos posibles porque todo el mundo lo hacemos Sí, lo admito, yo en algún momento también lo hice ¡Máscara para todos! Investigando a todas y cada una de las morras con las que tuvo ondas antes de mí ¡Tóxica y loco! Y te apuesto que descubriste que la mayoría de ellas se parecía a ti ¡Igual de tóxicas y locas! Mi ex tóxico me hackeó todas mis cuentas de redes y al final el que tenía otra era él F Oigan, qué hipócrita el ex tóxico Aunque tengo la teoría de que muchos que buscan una infidelidad por parte de sus novias son obvios En realidad los infieles son ellos Decirle que tenía una enfermedad para que no me deje No amor, no me puedes dejar, lo que pasa es que tengo sida de ojos Pero estoy seguro que no mentiste porque sí tenías una enfermedad pero aquí ¿Quién inventa enfermedades para que no lo dejen? Una tóxica Decirle a mi pareja que si salía con tus amigos yo lo iba a engañar No amor, fíjate que no puedes salir con tus amigos porque si sales con tus amigos te voy a engañar ¡Tóxica! Hackearle el Facebook buscando información ¡Qué miedo! ¿Por qué hay hackers? ¿Alguien me enseña a hacer eso de hackear cuentas? ¡Tóxica! Reclamarle a mi novio porque soñé que me engañabas ¡Qué tóxica pero qué gracioso! ¡Eres un idiota! ¡Soñé que me engañabas! ¡Y como lo soñé seguramente es cierto! ¡Te odio! Yo solamente conocía ese tipo de cosas en la televisión Meterme debajo de la cama de mi novio y espiarlo a escondidas para ver si me engaña Pregunta ¿Cómo entraste a su casa sin que nadie te viera? ¿Cómo ibas al baño? ¿Comías? ¡Qué miedo! ¡Tóxica! Hacerle un amarre ¿Qué? ¿Qué es broma? ¡Qué miedo! ¡Tóxica y loca! Hacer que me pida perdón por algo que yo hice ¡Tóxica y manipuladora! A mí me hicieron eso Fui a buscarlo a su casa porque no me contestaba los mensajes y fue que creí que estaba con otra ¿Con quién estás? ¿Por qué no me contestas? Hacía tarea amor ¡Tóxica y loca! Buscar a las chicas que le daban me encanta o comentaban las fotos de mi ex ¡Qué pena! ¿Por qué hacían eso? Pero creo que lo voy a dejar en niveles de normalidad tóxicos porque conozco muchos que lo hacen Entonces no estás tan loca ¿O sí? En una fiesta llevaba a mi novia a los baños y a todos lados para que no hablara con nadie ¡Qué miedo! ¡Tóxico! Perdonarle el cuerno que me puso con un vato ¡Qué fuerte! Pero no es tan tóxico, digamos que solo fue tonto Amenazar por mensajes anónimos a las amiguitas ¡Soy tu sicaria! ¡Una sicaria muy tóxica! Seguir a mi crush hasta su casa ¡Qué terror! ¿Para qué? ¡Tóxica! Aunque creo que eso ya no entra en la categoría de tóxico Sino de criminales potenciales o algo así Preguntarle a su mamá dónde está a pesar de que él me había dicho ¡Tóxica! Bueno, esperen Es que suena algo que yo también haría Es que tenemos que comprobar que nos dicen la verdad Y qué mejor que las mamás ellas nunca mienten ¡Qué difícil decisión! Bueno, te salvaste solamente porque es algo que yo también haría Mandar seguir a mi ex para ver si en verdad iba a donde me dijo Tenemos problemas muy serios de confianza en estos tiempos Muy mal ¡Tóxica! Al menos la otra, ella misma fue la que lo siguió No lo mandó seguir ¡Uy! Hasta escalofríos me dio Mi ex fingió tener cáncer para que no lo dejara ¡What! ¡Vean los niveles de toxicidad! ¡Esto es como Chernobyl! Buscar las direcciones de los youtubers ¡Qué miedo! Eso no es ser tóxico, eso es ser un verdadero stalker y da miedo Empedar a mi novio y revisar su teléfono mientras dormía ¡Ja, ja, ja, ja! Es tóxica, inteligente y divertida Y me di cuenta que me engañaba con 8 Checar en qué lugares está en línea Messenger, Instagram, etc Yo también lo hago No es tóxico Si yo lo hago no puede ser tóxico Porque yo todo lo hago bien Enojarme porque no le llegan mis guantes ¡Pero y qué culpa tiene! ¿Por qué te enojas? ¡Tóxica! Y F porque a mí me hacían eso ¡Ja, ja, ja! Hacer 11 cuentas falsas en Facebook Y mandarle mensaje a mi novio para checar si me era infiel ¡Tóxica con mucho tiempo libre! ¡11 cuentas! O sea, entra en lo normal 1, 2, hasta 3 ¡Pero 11! ¡Qué miedo! Entrar en su casa para ver si estaba bien Otra, otra loca que entra en las casas sin permiso ¿Qué les pasa? Y encontrarlo con otra chica Creo que a veces es bueno ser tóxico Hacerle un chupetón en el cuello a mi exnovio para que todas lo vieran No hay nada más maco que los chupetones Enviar a una amiga a coquetearle a mi pareja para saber si es infiel No salió bien y me dejó por ella ¿A quién se le ocurre? En buena onda ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo crees? ¡Tóxica y tonta! Yo pensé que eso solamente pasaba en las películas ¡Ja, ja, ja! Decirle a un vato que estaba embarazada de él Regresar con mi ex Estoy de acuerdo que esa es la cosa más tóxica que existe en este mundo ¡Más tóxica! Debemos aprender a cerrar ciclos Y no como Britney pelona como ya lo hice Pero debemos entender que cuando las personas tuvieron su tiempo y su oportunidad ¡Ya! Así que ¿Cuál es la mágica conclusión aquí? Creo que todos somos tóxicos Bueno, sí, unos más que otros Otros ya llegan a la enfermedad mental ¡Ja, ja, ja! Pero a final de cuentas es algo que no se puede evitar del todo Y la verdad yo por eso estoy soltero Porque quiero y no por Toxikovsky Porque soy bien Toxikovsky Y me tocan puras Toxikovsky ¡Ja, ja, ja! Si le das dislike a este video es porque eres tóxico ¡Ja, ja, ja! Y bueno amigos Hasta acá llegamos al final de este video Estoy impactadar Estoy impresionadísimo Con toda la bola de cosas tan enfermas Que puede llegar a ser alguien Deja aquí en la cajita de comentarios ¿Qué tan tóxico eres tú? Y nos vemos en el próximo video Recuerden que aquí hay video Martes, jueves y sábado Recuerden que los fucking amo amigos Y antes de irme Quiero agradecer a las preciosas rockers Que me hicieron sus fanarts Que son este, este y este que está acá Muchas gracias preciosas Amo que me dibujen Y si tú también quieres hacerme un dibujito Y quieres que salga en mi video Sígueme en mi Instagram Y etiquétame Bueno amigos Nos vemos en el próximo video Recuerden que los amo muchísimo Aunque ya lo haya dicho No me importa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!